Un grupo de transportistas de la empresa Choferes del Sur acudieron a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para interponer una queja en contra de los huelguistas, ante el rumor de que deberán integrarse el 60% de los choferes a la huelga del transporte que mantienen desde hace al menos 20 días. La inconformidad de que nosotros queremos seguir trabajando. Los huelguistas nos están prácticamente obligando a pertenecer a lo que no queremos, que es la huelga. Aquí somos un grupo, ahorita estamos conformados nomás a un grupo, para que la Junta vea que nosotros no queremos realmente la huelga. Lo que queremos es seguir trabajando, ¿por qué? Porque de esto dependen nuestras familias. Nosotros trabajamos para llevar el salario diario a la casa, un sustento a las familias, y no somos 20, somos 30, somos arriba de 300. Los huelguistas son aproximadamente 100, que son minoría. No sé por qué la Junta de Conciliación les hace caso a ellos y no nos hace caso a nosotros. Que la Junta determine realmente quiénes son los que queremos trabajar, porque nosotros no queremos la huelga. Esa es la realidad de las cosas, y pues muchos compañeros están aquí porque nos enteramos de que iban a detener el 60% de unidades. Acusaron al extitular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra, en la administración de Ulises Ruiz Ortiz Aurora López Acevedo, de estar detrás de los huelguistas con la finalidad de crear una nueva línea de transporte, encimando rutas que les ocasionará perjuicios en su trabajo y en beneficios, ya que disminuirán sus ingresos, que son el sustento familiar. Posteriormente acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para hacer del conocimiento de esta, su desacuerdo en ser agregados a la fuerza a dicha huelga. Quieren cancelar las concesiones de nosotros, de choferes del sur, para meterle a otra empresa. Entonces yo pienso que eso ya es políticamente. Parece que es, este, ¿cómo se llama? Transol de la costa. Transol de la costa, ¿de quién es? De la Agencia de Aurora Acevedo. Dijeron que lo único que buscan es que los dejen trabajar y no los hostiguen con la movilización que tienen, ya que ellos no desean participar. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar y que termine ese conflicto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.